Sepa, pregúntale a tu teléfono a ver si sabe dónde queda... Oye, ¿a dónde queda la Abastecedora Nacional de Materiales Hermanos Ayala? Disculpa, no te entendí. ¿Qué? ¿A dónde queda la Abastecedora Nacional de Materiales Hermanos Ayala? ¡Croza ya por EG1! Repítelo en español, por favor. En Pineapple estamos conscientes de la diversidad del mundo. Por eso hemos desarrollado softwares más precisos para la asistente personal del teléfono. Con orgullo les presentamos esta versión hecha especialmente para los mexicanos. Con ustedes, Yatsiri. Yatsiri, ¿a dónde queda la Abastecedora Nacional de Materiales Hermanos Ayala? Creo que es por EG1. Si serás pendejo, es por EG8. Llegas al semáforo, te das a la derecha y hay luego. Es un saguán rojo, creo. ¡Oye, ya me acordé de dónde está! Ay, si güey, te acordaste. ¡Vámonos! Oye, Yatsiri, ando bien cansada. No quiero cocinar. He pensado mi vidita. Que hace falta una salidita. Como ves, una cenita. Y después una... ¡Bomba! Se lo envió. Sí. Yatsiri está programada para entender a todo tipo de mexicanos. Yatsiri, se me acabó la chela, güey. ¿Qué hago? La norteñita tiene chéves bien el odias las 24 horas, te pido un seis. ¡Arre pues! Estás con madre en Chemorra. Ey. Mexicanos de todas las regiones. No, a mí no me va a ver la cara. El jitomate estaba más barato la semana pasada. Va a ver. Va a ver, de ver. No, va a ver. ¿Qué dice? ¿Verdad, Yatsiri? Que el jitomate estaba más barato la semana pasada. Estoy en el puesto que está enfrente de los inciensos, juntito al de las carnitas. No, en contra esquina, aquí, de donde está el de los discos piratas. Óyale. Hay que viva marchanta. El jitomate guaje está igual que la semana pasada. Que no se haga la que la virgen le habla. ¿Aunque no? Y cuando decimos de todas las regiones de México. Cushcom, Estación Taxaqueña Ololone. Queremos decir todas. Cushcom, Estación Taxqueña Isquitay 1.5 soximetros. Yatsiri domina más de 120 lenguas, slangs y acentos mexicanos. Confusión Chamaco Perril. Donde el afectado trata a los perros como niños. ¿Quién es mi niño? ¿Quién es mi bebé? Saluda al señor. Santi.